Hola amigos del Bajo Lepa TV ahorita queríamos mostrarles aquí que el invierno ya casi se está despidiendo y les queríamos mostrar que las matas de tomate que sembramos este año por mucha agua no dieron muchos frutos pero no es decir mucho que ustedes acompañen que conocen la cícama la cícama es una fruta que queda aquí en El Salvador que se come mucho y aquí están unas matas que tengo y cuando la cícama ya está grande florella y echa unas vainas donde está la semilla y aquí está una vaina estas son las vainas de cícama y esas se siembran ahí y cuando ya esté la cícama les vamos a decir cuando ya esté el fruto para que lo conozcan yo nunca había visto es mi primera vez que yo siembro de esto pero al parecer se ve bien bonita la planta y ahí pueden ver que los tomates como los tenemos pero van a dar frutos y también hemos sembrado rábanos también aquí ahí está uno ya madurándose son grandes esos rábanos y aquí están los rábanos que los ven a cortar este tipo entonces aquí tenemos rábanos este el otro este cortalo a ver y aquí está otro que vean fresquito acabado de cortar mira para allá con una mujer que es que este el tallo se le engresó de arriba y este no este está como debería estar va si allá viste otro vos Mateo no ve déjalo vamos a ver no tiene dale para arriba dale para arriba no no pita si vayan no ha engruejado todavía no este si no no sirve este mate no sirve no sirve aquí está uno mira Mateo este tiene si ya mate ajá ese si tiene no esta es para que vean que y si tomate van a ver miren cuánto hay aquí de cosecha tomate van a ver así que aquí hay más pero están engruesando los rabas nos los vamos a dejar otro poquito más y para allá ya tenemos listo ahí vamos a sembrar unas matas de sandilla también aquí miren miren esto y como ya el verano ya se acerca los marañones ya empiezan ya empiezan a florear ve ahí está estamos a cuánto 7 de noviembre y ya ya casi quieren y hasta tenemos hasta a a ahorita no tiene no tiene a a a a a a ver quién conoce estas flores a 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 y aquí le vamos a enseñar también una maceguinella que tenemos mira que bonita se quiere comer todo eso bueno entonces ahí los despedimos gracias a todos por estar atentos de los videos, les agradecemos mucho y les seguiremos llevando videos, ahorita hemos estado un poquito atrasados pero vamos a seguir grabando videos así que gracias, compártanlo, suscribanse y los vemos en el próximo video